Ya estamos de regreso y aquí está Pepe Navarro con sus invitados. Nada más, Pepe, permíteme un segundo, porque tenemos gente conectada que nos ha estado mandando saludos y yo groseramente no les he hecho caso. Denise Morben, muchísimas gracias por seguirnos como siempre. El embajador Francisco Arroyo Vira desde Uruguay, no sé si está en México. Nos mandan saludos. Genoveva Sánchez, Martín Frías y Francisco Javier Alcaraz de la Rosa. Todos, gracias por seguir la revista de la UNA. Bueno, ahora sí, Pepe, preséntame a tus invitados. Y a la audiencia también. A la audiencia. Pues bueno, tenemos a Eileen Acosta y a Mario y Diego. Nos vienen a presentar el proyecto de parte del circuito urbano. Bueno, Eileen está dentro de, como una expositora dentro del circuito urbano participando, ¿no? El año pasado ya había venido este Raymundo, que es el fundador del circuito urbano. Y bueno, ahora les tocó a ellos venir a presentarnos, hablarnos del proyecto, ¿no? En este mes de la moda, porque de repente la gente no se da cuenta que también hay este tipo de temas, ¿no? En la ciudad. Entonces. Bienvenidos a ambos, sí. Gracias. Entonces, a ver, entramos en materia. Muchísimas gracias por invitarnos antes que otra cosa también. Y pues sí, nosotros tenemos la segunda edición de circuito urbano. La primera se llevó a cabo el año pasado en el centro de la ciudad, aquí en León, Guanajuato. Lo fundó, como decía Pepe, de Ray, en Raymundo Valderas. Y este año el comité crece. Somos cinco personas los que estamos involucrados con la difusión, con la organización y todo lo que es logística. O sea que funcionó bien el año pasado. Sí. Hay ahora nuevas opciones. Y afortunadamente este año ha habido mejor respuesta a la convocatoria. Y hay más eventos, hay más sedes. El centro de la ciudad ha crecido muchísimo. Ha habido un boom, ¿no? Y que sigue creciendo exponencialmente. La intención de circuito urbano es involucrarse con el mes de la moda aquí en Guanajuato, como comentaba Pepe, que es un programa del gobierno en el que se ha involucrado FIMODA, está CREARE y una serie de iniciativas. Hay varios eventos en el Poliforme, en otros lugares. Exacto. Y eso a lo largo del mes. Ustedes se suman un poco a esto. Sí, de hecho, mes de la moda termina oficialmente con circuito urbano. Nosotros empezamos el día de mañana, precisamente mañana jueves, y termina exactamente el día 30 de noviembre con las actividades que tenemos programadas. Una semana. ¿Y qué hace, Mario, para la gente que todavía no nos ve? ¿Qué hacen en circuito urbano realmente? ¿Cómo es la dinámica al invitar a emprendedores, gente que está, entiendo, más enfocada en el tema de modas, productos de ese tipo? ¿Cómo funciona esa parte en circuito urbano? Bueno, pues circuito urbano surge para empezar como un proyecto con la idea de acercar todo lo que es el mundo de la moda, el diseño y la cultura a la gente, que se vuelva, bueno, más bien cambiar los paradigmas que tiene la gente al respecto, de hacer que es muy elitista. Uno piensa en moda y piensa en pasarelas en Milán, ¿no? Por decir, o en el Fashion Week de México. O es caro. Exacto. Entonces, platicamos hace ratito, Aileen y yo, de la moda. O qué padre, pero yo nunca voy a poner eso. Exacto. Y de hecho, es... En lugar de ir a los lugares que se convierten un poco en espacios, templos de la moda, ¿es sacarla y llevarla a donde está la gente? Precisamente. Exactamente es la idea. O sea, primero que nada es transformar el concepto de la moda es cara y es para la gente de dinero. Pues en realidad todos vivimos la moda de muchas maneras. Desde cómo nos vestimos hasta el celular que traemos, la música que nos gusta, los lugares a los que asistimos con nuestros amigos, pues en dónde gastamos nuestro dinero, todo eso, para empezar, lo vivimos todos los días, ¿no? Y el segundo, exactamente, traérselo a la gente, a los espacios públicos. En este caso, las sedes de circuito urbano son, por ejemplo, la plaza expiatorio, el arco de la calzada, una serie de bares y de restaurantes de la zona, una galería, una boutique. Y son los espacios en los que estamos haciendo... La mayoría de los eventos, inclusive, no tienen ningún costo, ¿no? Son gratuitos precisamente para que la gente se apropie de ellos. ¿Y estos diseñadores, productores? Exacto. Sí, el programa, bueno, lo lleva a un diseñador, bueno, yo no soy diseñador, soy de comunicación más bien, pero son los cuatro diseñadores. Se hizo la convocatoria a músicos, a diseñadores, por supuesto, a productores, a todos estos emprendedores, ¿no? Que está muy, afortunadamente, está muy de moda el tema de emprender, de sacar algo. Está de moda. Exactamente, está de moda, precisamente. Ojalá se quede mucho tiempo. Y tu proyecto, ¿cómo se integra a Circuit Urbanos? Platícanos, bueno, tú fuiste invitada, ¿cómo has visto la respuesta? Platícanos de tu proyecto. ¿Participaste? ¿Tú el año pasado, Ile? Sí, pues, curiosamente, con lo que dice Mario, creo que queda mucho esto. Uno siempre está buscando como espacios donde puedas representar lo que tú haces o presentar lo que tú haces, y creo que esto lo necesitábamos todos los fabricantes y la industria en León, porque no tenemos como tal algo que nos acerque con la gente, con la gente que consume los productos que se fabrican aquí. Nosotros tenemos un tiempo trabajando con estos artículos finos de piel, que van a un segmento específico, pero como... Aquí tenemos dos ejemplos. Sí, aquí, así es. Los bolsos muy bonos. Como decía Mario, hay productos para todos, y el hecho de cómo nos expresamos son las prendas que usamos, la forma en la que actuamos, y eso está al alcance de todos, y lo vemos como si fuera un tabú, como alejado, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos gritábamos como por entender qué es León o qué expresiones se hacen en León en cuanto a lugares, a productos, a expresiones gráficas, y creo que es muy loable la iniciativa que están haciendo ellos, que precisamente es un proyecto que emprende muchas cosas, que nos invita, y entonces nosotros nos pudimos... ¿Cómo te fue el año pasado? Nosotros no participamos el año pasado. Vas por primera vez. Ajá, lo cual quiere decir que va mejorando el programa, porque nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero ahora nos llegó la información de la forma en la que ahora podemos estar participando. ¿Y dónde vas a presentar tus productos dentro de ese circuito urbano? Nosotros vamos a estar el sábado a las 8 de la noche en María Luisa Gastrobar. Ahí los esperamos a todos para que conozcan los productos. Va a ser una exposición de los productos y las texturas de los materiales que trabajamos, que es la parte que nos identifica como marca. Animal Exotic. Animal Exotic. Algo que me causó crucial es que tú empezaste exportando, ¿verdad? Decías, no tenías algo local en México, sino que todo fue exportación, obviamente al extranjero, ¿no? Sí, nosotros empezamos un poco al revés. Empezamos en el extranjero vendiendo y ahora hace un par de años empezamos a comercializar la marca localmente, lo cual también nos da la pauta para entender que en México se hacen productos que compiten a nivel internacional y que no los conocemos, ¿no? Entonces, pues es una invitación adicional para que conozcamos la industria del león, lo que se fabrica, el saber hacer milenario de hace mucho tiempo. Fabricamos también alguna parte de... Nuestro fuerte es la marroquinería, pero hacemos algunos procesos del zapato, pues que es lo que nos distingue aquí. Claro. ¿Son bolsas que son chamarras o qué tipo de... Lo fuerte que hacemos nosotros son bolsas, bolsa de dama. Muy bien. ¿Y la característica es pieles de animales exóticos? Así es. ¿Sintéticos no? No, todo es... Son pieles genuinas, son procesos cuidados de uno por uno. ¿La que es cocodrilo? Esta es una bolsa de piel de pitón. De pitón. Y esta también. Pero está teñida. Sí. Sí, son unos procesos muy extensos, desde que se consigue la piel hasta que se tiñe, hasta que se le da un carácter ya de un producto final, que es parte de lo que vamos a explicar ahí en la exhibición. Les dejamos la curiosidad para que sí se animen y vayan. Se animen ahí. Sí. Muy bien. Y me explicabas que estos animales ya son bajo todas las normas de preservación. Así es. Sí, de repente también es desconocimiento, ¿no? Sobre la... También es el tipo de pieles y todo eso. Mucha gente está a favor y en contra. Bueno, es un dilema, ¿no? Entonces sí es importante mejor comunicarlo a la gente. Oye, pues, se tienen ciertos cuidados para poder explotarlo de tal manera. Sí, así es. Hace un momento platicábamos el tema del equilibrio, ¿no? Es algo sustentable que, pues, también se va a poner ahí un poco de información acerca de esto. Todo esto está regulado por organismos internacionales. Entonces, no hay ningún problema. Más bien, al contrario, se fomenta el cuidado de los animales. Y, pues, esto lo que provoca es que haya una industria preocupada por la preservación de las especies. Mario, ¿y dónde podemos ver el programa de circuito urbano? ¿Dónde van a ser las sedes? ¿Qué eventos hacen? Pues, como comentaban, oficialmente el programa empieza el día de mañana. Los invito a que sigan todas las redes sociales de circuito urbano. Son Instagram y Facebook. Lo encuentran como Circuito Urbano León. Está, por supuesto, todo el programa. Estaremos haciendo transmisiones en vivo de todas las actividades. Ojalá que nos pudieran acompañar. Algunas de ellas son de cupo limitado por los espacios y por lo que implica. Pero, para que lo conozcan y, como comentaba también, la intención del circuito urbano es, por supuesto, hacerlo año con año. El mes, por así decirlo, fuerte es noviembre por involucrarnos con el mes de la moda, por supuesto. Pero la intención es el próximo año y en adelante estar trabajando durante dos temporadas. En mayo y noviembre, tentativamente. Además, las dos temporadas de la moda, ¿no? Exactamente. Exactamente. Esa es la intención. Entonces, pues sí, redes sociales, Facebook, Instagram, todo el programa, toda la información, transmisiones en vivo para que por ahí nos acompañen. Y cuentan con la colaboración de los espacios, los torranes, los bares, todo esto con entusiasmo. Así es. Sí, la verdad es que la gente nos ha recibido muy bien. Muchos de los espacios con los que trabajamos ya colaboraron en la primera edición. Ahora sí que con todo el apoyo y con fe, por así llamarlo. Y, bueno, afortunadamente se suman de nuevo a esta edición. Bueno, para los que no sepan un poquito bien qué circuito urbano, es un modelo que estamos siguiendo del Corredor Roma Condesa, que es un programa muy importante en la Ciudad de México. También se realiza en esta temporada para que conozcan más o menos el modelo. De hecho, la fundadora de este programa nos respalda, ¿no? Con su visto bueno, con su asesoría. Y, este... Pues, bueno, de eso va un poquito más o menos el programa. Muy bien, muy bien. Eli, pues, ¿dónde podemos seguir tu página en redes sociales? Pues, es www.animalexotic.com.mx. En el Instagram, pues, también tenemos ahí como Animal Exotic y en Facebook. Y tenemos un punto de venta en Poliform, aquí en León, justo enfrente de Poliform, más bien, en el Real de Minas. Y pueden comprar por internet también. También. Los productos los pueden solicitar. Perfecto, muy bien. Pepe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito en esta edición, segunda edición del Escrito Urbano. Que le vaya muy bien. Que siga, que siga muchos años. Ya nos dirás después cómo te fue. Es bueno. Como emprendedora. Gracias. Bueno, yo le agradezco a Pepe Navarro, como siempre, las sorpresas que nos trae aquí para enterarnos de cosas nuevas en el terreno del emprendimiento. Y voy a hacer una pausa, voy a continuar porque tenemos una intervención importante de Rocina Ávila. Gracias.